Vamos a irnos a la Junta Municipal Electoral, donde tenemos a Joani Paulino, quien nos va a dar unas informaciones directamente desde la Junta. Adelante, Joani. Adelante. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta cobertura total a través de Telenor con Tienda Electoral 2020. Hoy, domingo, donde se llevan a cabo las elecciones presidenciales y congresuales, la gran fiesta de la democracia en la República Dominicana. En este momento me encuentro en la Junta Electoral del municipio de San Francisco de Macorís con algunos de sus miembros. Vamos a preguntar cómo hasta esta hora de la tarde continúa este proceso electoral en el municipio de San Francisco de Macorís. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En relación al proceso, tal como acabo de manifestar ahora, ¿cómo va el proceso? Se ha desarrollado con normalidad según lo que se había previsto y trabajado para ello. ¿Alguna boleta? ¿No falta boleta? ¿Cómo ha sido la logística en los distintos colegios electorales? En San Francisco de Macorís las cosas han ido fluyendo correctamente. No ha habido ningún tipo de situación. Solamente algunas personas que se encuentran empadronadas fuera del país que han venido aquí a esta Junta pidiendo que le permitan votar. Bien, ahí escucharon las declaraciones del presidente de esta Junta Electoral aquí en San Francisco de Macorís. También aquí hay algunos delegados de los principales partidos políticos. En este caso me encuentro con el señor Wilhelm Brito, también delegado político ante la Junta Electoral. Hasta esta hora de la tarde, ¿cómo va el proceso? Mira, aquí en San Francisco de Macorís el proceso ha ido exitoso. La gente ha acudido masivamente y hasta ahora el proceso va bien bonito. Va bien. ¿Algún contratiempo en algún colegio electoral de San Francisco de Macorís? Mira, en el caso pequeño, pequeños colegios tuvieron algunos inconvenientes, pero en el sentido general todo marcha correctamente. Muchísimas gracias. Tenemos otros delegados políticos ante la Junta Electoral y en este caso tengo al señor Gervasio del Partido Revolucionario Moderno. Hasta esta hora de la tarde, ¿cómo va el proceso? Bueno, vamos avanzando, la gente con mucho entusiasmo, aunque han lacerado el derecho de muchos ciudadanos que tenían la interés a votar y cuando han ido se encuentran que no están en el padrón, porque lo empadronaron, lo mandaron, o sea, a otro país y algunos incluso hasta un poco dilocados aún dentro del mismo territorio. Pero eso es minoría, es cierto. Lo demás se ha estado desarrollando con su alta y su baja, como es lógico, dentro de estos procesos y de una democracia imperfecta como la que tenemos. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las afirmaciones. Nosotros, mientras tanto, continuamos dando seguimiento de todas las incidencias que ocurren en este municipio de San Francisco de Macorís y en los demás municipios que conforman la provincia de Huarte, también la región y en el país. Regreso con ustedes al estudio. Y gracias, Giovanni Paulino.